El trabajo que se había planteado era en torno a artistas del siglo XX, ¿ya? Entonces, el tema era poder conocer algunos artistas y también movimientos del siglo XX. Y yo había elaborado una presentación con algunos artistas, digamos, de importancia, como Salvador Dalí, Marc Chagall, Edgar Degas, Ordogan, son todos artistas de mucha relevancia. Basil Kandinsky, ¿ya? Entonces, eso es lo que habíamos mostrado. René Magritte, Henry Matisse, todos famosos. Joan Miró, Claude Bonet, Alfon Mucha, ¿Ya? Bien. Y aquí hemos dejado también un listado de artistas del siglo XX, ¿ya? Más nombres todavía. Entonces, obviamente no podemos revisarlos a todos porque son demasiados, pero tal vez, haciendo una búsqueda en Google, colocando algún nombre, empiezan a aparecer obras de ellos y la idea es encontrarse con alguna obra que le pueda llamar la atención, ¿ya? O sea, no busque la obra más fácil, ¿ya? O... porque lo importante es que esa obra le diga algo a usted. Usted pueda decir, oh, esa obra me llama la atención porque... por la temática, por la manera de pintar, etc. Tiene que generar un vínculo siempre con algo que usted está haciendo. O sea, yo creo que el mejor consejo que le voy a dar, todo lo que haga en su vida, trate que tenga sentido. Porque muchas veces nos piden hacer cosas que no tienen mucho sentido, que no estamos de acuerdo o que no nos gustan. Pero aquí tiene, digamos, esta opción de hacer una búsqueda y de encontrar, de identificarse con algún artista. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy interesante de llevar a cabo. Bueno, bien, entonces, habíamos dejado esta lista y también, o sea, que dice, ah, que no me gusta ninguno de esto. También se elaboró una lista de artistas latinoamericanos también, ¿ya? Y esto es lo más destacado, lo que tal vez recordarás como a primera vista, la Frida Kahlo. La Frida Kahlo, recordar que fue esposa de Diego Rivera, que él sí era un pintor de renombre cuando la conocía a ella. Y tiene una diferencia de edad bastante grande, ¿ya? Diego Rivera era ya consagrado cuando conoce a Frida Kahlo. Y en un comienzo, Diego Rivera la trata como una más de su amante, porque él era un hombre bien enamorado, por así decirlo. Bien fresco, le gustaban las mujeres más jóvenes. Y Frida Kahlo para él era en un comienzo una más, una más de su colección. Pero, con el tiempo, empezaron a ocurrir que ella, al final, se define como una fuerte personalidad creativa que logra, digamos, en forma, se tomó a eclipsar a Diego Rivera, ¿ya? Y este de Kahlo, quien al final tiene una mayor relevancia. Pese a que como mujer, fue tratada igual, de forma injusta, por el solo hecho de ser mujer. Y ahí igual es una lucha importante para reivindicar su papel como creadora, ¿ya? Entonces eso también es interesante considerarlo, ¿ya? Ocho otros pintores, por ejemplo, Fernando Botero, también un pintor colombiano que tiene una obra muy característica, donde en toda su pintura es súper reconocible, porque todos los personajes que él pinta, o esculturas de él, que son de gente gorda, ¿ya? Entonces es muy fácil reconocerlo. También otro artista es Osvaldo Guayasamín, ¿ya? Y también, bueno, en realidad todos son importantísimos, entonces hablar de cada uno sería súper largo. ¿Ya? Y pasando también, dejamos una lista de artistas chilenos también, ¿ya? Algunos de ellos están vivos todavía, porque son contemporáneos, y lamentablemente otros han fallecido hace pocos años, ¿ya? Pero todos tienen una obra muy interesante, ¿ya? Que también por tiempo sería imposible de poder abarcar de forma total. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo concreto, ustedes tenían que elegir a uno de estos pintores y recrear una obra, ¿ya? Cuando me refiero a recrear, lo más sencillo, o tal vez lo más, no sé si fácil, sería, digamos, tratar de pintar tal cual la obra es. ¿Ya? Eso sería como la... Pero también un desafío técnico, por ejemplo, si es una obra que tiene mucho trabajo de dibujo, de pintura, ya es todo un desafío lograr realizar un acercamiento en cuanto a la interpretación de esa misma obra. ¿Ya? Eso es por un lado. Y no deja de tener valor. Por otra parte, se puede tomar la obra escogida como un punto de inicio, una referencia. ¿Ya? Y sobre esa obra, crear algo completamente nuevo, que sí tenga elementos reconocibles de esta obra que usted escogió, pero que usted haga su propia versión de ella. También sería otra manera de poder, digamos, elaborar una obra. ¿Ya? En cuanto a los formatos, más que nada, el formato más universal sería sobre papel, hoja de blog. Y técnicas libres, ¿ya? Los que ustedes tengan, ya sea acuarela, témpera, mascadores. Pueden ocupar otros materiales también como recortes, collage, ¿ya? Mezclar, no hay ningún problema en cuanto a que pueden tener esa libertad. ¿Ya? Algunos de ustedes ya han presentado este trabajo, así que estamos bastante tranquilos porque el plazo de entrega oficial creo que es hasta la próxima semana. Ahí ya sería la fecha tope para entregar este primer trabajo y también que tuviéramos una primera nota. ¿Ya? Entonces, con respecto a eso, sería. Entramos en un instante donde la deformación de la realidad permite captar los sentimientos más íntimos del ser humano y la angustia existencial es el motor principal de su estética. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Invocando el Arte en Ñuñaba. Hola queridos amigos y queridas amigas, estamos contentísimos que nos estén acompañando una semana más en su programa de siempre Invocando el Arte en Ñuñaba para continuar por nuestro recorrido en las vanguardias de los comienzos del siglo XX. Hoy nos toca ver el expresionismo, así que invitaremos a uno de los grandes ponentes, un gran maestro, al señor Ernst Ludwig Kirchner. Así que lo invocaremos de sopetón. Así que, estimado maestro, invocamos a don Ernst Ludwig Kirchner. ¡Ahora ya! ¡Eso! Un aplauso para él. Estimadísimo maestro, sea usted muy bienvenido. Hay un saludo a toda la gente en sus casas, por favor. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos están viendo en sus casas. Estoy muy contento de estar en tu programa, querido amigo. El honor es verdaderamente nuestro maestro tenerlo acá acompañándonos esta linda tarde. Perdón a ustedes si pronuncié un poco mal su nombre, no le pego mucho al alemán. Pero bueno, lo hemos invocado, lo hemos invitado a este programa de hoy para que nos deleite con la historia de un maravilloso movimiento el cual es el expresionismo de una belleza y una oscuridad muy propia de una era del siglo XX muy llena de conflictos, por así decirlo. Por favor maestro, ya para comenzar con nuestro programa y todos nuestros amigos empiecen a inundarse con la belleza del arte como es lo que nos convoca. Comencemos con el contexto histórico de este movimiento y de la época en la cual se produce. Por favor maestro, lo escuchamos. La transición del siglo XIX al siglo XX comportó numerosos cambios políticos, sociales y culturales. Por una parte, el auge político y económico de la burguesía que vivió en las últimas décadas del siglo XIX un momento de gran esplendor, reflejado en el modernismo, movimiento artístico puesto al servicio del lujo y la ostentación desplegados por la nueva clase dirigente. Sin embargo, los procesos revolucionarios y el temor a que se repitiesen llevaron a las clases políticas a hacer una serie de concesiones, como las reformas laborales, los seguros sociales y la enseñanza básica obligatoria. Así, el descenso del analfabetismo comportó un aumento de los medios de comunicación y una mayor difusión de los fenómenos culturales, que adquirieron mayor alcance y mayor rapidez de difusión, surgiendo la cultura de masas. El expresionismo forma parte de las llamadas vanguardias históricas, es decir, las producidas desde los primeros años del siglo XX, en el ambiente previo a la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La vanguardia está íntimamente ligada al concepto de modernidad, caracterizados por el fin del determinismo y de la supremacía de la religión, sustituidos por la razón, la ciencia, el objetivismo y el individualismo, la confianza en la tecnología y el progreso, en las propias capacidades del ser humano. Así, los artistas pretenden ponerse al frente del progreso social, expresar mediante su obra la evolución del ser humano contemporáneo. El término expresionismo fue utilizado por primera vez por el pintor francés Julien Auguste Herbet, que utilizó el término para designar una serie de cuadros presentados en el Salón de los Independientes de París en 1901. En contraposición al impresionismo, el término alemán fue adaptado directamente del francés, empleándose por primera vez en el catálogo de la XXII Exposición de la Secesión de Berlín en 1911, que incluía tanto obras de artistas alemanes como franceses. El expresionismo surgió como reacción al impresionismo, Así como los impresionistas plasmaban en el lienzo una impresión del mundo circundante, un simple reflejo de los sentidos, los expresionistas pretendían reflejar su mundo interior, una expresión de sus propios sentimientos. Así los expresionistas emplearon la línea y el color de un modo temperamental y emotivo, de fuerte contenido simbólico. Esta reacción frente al impresionismo supuso una fuerte ruptura con el arte elaborado por la generación precedente, convirtiendo al expresionismo en un sinónimo de arte moderno durante los primeros años del siglo XX. ¿Qué les pareció, queridos amigos, esta maravillosa explicación del maestro acá presente? Esto nos sirve para poder encajar en un par de décadas el conjunto de movimientos que pueden convivir todo lo que es la vanguardia artística. Bueno, maestrísimo, para continuar ya hay nuestro amigo en su casa, lo conozcan, sepan quién es don Ernest Ludwin Kirchner, espero ahí lo he dicho bien. Coméntenos por favor sobre su paso por esta tierra, la existencia de su obra y de su vida. Por favor, lo escuchamos, querido maestro. Ya, nací en Aspenburg el 6 de mayo de 1980. Se me titula como uno de los padres del expresionismo alemán al crear el grupo expresionista El Puente en 1905. Comencé a pintar de forma autodidacta. Obtuve mi diploma como arquitecto, pero cuando conocí la silografía mi mundo cambió. Todo es unido a mi amor por el arte primitivo y a la pintura de Van Gogh. Desde ahí comienza mi nueva y emocionante fase en el arte, el expresionismo. En 1913 estuve en Munich para estudiar pintura en la Escuela de Bellas Artes. Mi temática fue por lo general bastante escabrosa, muy en sintonía a la forma con el contenido. Tugurios y calles angostas, artistas de circos, bailarines y músicos de gabaré. Todos al margen de la sociedad, del mismo mundo que los artistas plásticos. Los rasgos más distintivos de mi obra son el color antinatural, cálido, subjetivo y fulgurante. Las formas más bien planas, poco interés en los volúmenes y la perspectiva, el uso de contornos trazados con líneas gruesas. Unos años después me fui a Berlín, donde me dediqué a reflejar la agitación y el movimiento de una gran ciudad moderna. Todo iba relativamente bien hasta que luché en la Primera Guerra Mundial. Mi salud física y mental se deterioró. Ya con la llegada de los nazis, unos años después, fui catalogado como el artista degenerado número uno. Se destruyeron muchas de mis obras, mi depresión empeoró y decidí quitarme la vida en 1938. Sin duda, maestro, una vida bastante apasionada y con un desenlace bastante triste. ¿Cuánta obra nos perdimos por culpa del odio y de la ignorancia humana? Es una verdadera pena todo lo que nos cuenta al final, pero quedémonos con las cosas buenas, quedémonos con lo que nos dejó y estamos muy agradecidos de su obra que nos ha brindado y que aún podemos disfrutar. Estimadísimo maestro, ya para continuar con nuestro programa, estamos en la sección donde le comunicamos a todos nuestros amigos en sus casas los distintos maestros que también participaron de su bello movimiento. Así que lo invito a usted. Ah, y le digo que no fue solamente el único, también hubo otros grandes maestros. Así que vamos con los grandes maestros del presionismo. En Milolde nació en Burcal en 1867. Su arte sorprende sobre todo por su fuerte cromatismo y una gran sencillez de las obras, sin detalles inúcuos. A menudo los rostros que retrataba parecen máscaras y como sus compañeros expresionistas, no buscaba la belleza, sino más bien todo lo contrario. Franz Marc Franz Marc nació en Múnich en 1880. Sus pinturas más populares son los retratos de animales con una increíble brillantez de colores y una simplicidad que dan a su obra esa fuerza vital y emocional. Marc le parecía que el ser humano era un ser despreciable, que no era digno de retratarse. Por eso su amor a los animales. Eric Heckel Eric Heckel nació en Doble en 1883. Su inicial estilo expresionista dentro de las pautas marcadas por el grupo El Puente estuvo centrado siempre en el paisaje con o sin figuras. Realizó también numerosos grabados en madera de gran simplificación formal. En los años 20 evolucionó a formas más cercanas a la nueva objetividad y el color fue dando paso a una mayor importancia. Sin cada error El expresionismo es una deformación de la realidad expresándola de forma más subjetiva. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. Pretender potenciar las emociones del espectador distorsionando deliberadamente y exagerando los temas. Se basa en la intuición. Depura, intensifica e interpreta la realidad. Pero nunca se aparta totalmente de ella. Los expresionistas manifiestan sus emociones sin preocuparse de la realidad. Utilizan colores fuertes y puros. Formas retorcidas y una composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva. Alterada de manera intencional. El arte expresionista presenta una escena dramática. Una tragedia interior. Podemos encontrar diversas tendencias expresionistas. Desde el exagerado colorido hasta las más abstractas. Los expresionistas pretendían realzar la libertad individual y el irracionalismo y el pesimismo como una temática de lo morboso, lo prohibido y lo fantástico. La opinión del artista es más importante que la concordancia y la armonía del trabajo realizado. Abarca temas sociales, culturales, ecológicos. Habla del poder, el mundo real, la maldad y la guerra. Las formas naturales se convierten en trazos y geometrías casi reconocibles. Cobre importancia el mundo de los sueños. La generación expresionista concibe al individuo como un ser a la merced de los acontecimientos, carente de sustancia propia y sometido a la mediocridad. Para esta generación, las personas han sido despojadas de libertad y autonomía y han sido reducidas a piezas del sistema. El expresionismo se propone hacer prevalecer el instinto sobre la racionalidad en los procesos creativos. Es decir, el artista se opone a la composición deliberadamente racional y promueve el valor de la intuición y la improvisación. Lo abrupto hace presencia. Bueno, queridos maestros, estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos completamente agradecidos que esté acá acompañándonos y que haya aceptado nuestra invocación para que nos deleitara con esta bella historia del expresionismo y nuestros amigos en sus casas aprendieran un movimiento más. Así que estamos muy agradecidos. Dejamos que vuela a sus aposentos celestiales a descansar en paz. Muchas gracias nuevamente. Y a todos nuestros amigos en sus casas, infinitas gracias como cada semana por acompañarnos cariñosamente en su programa de siempre. No deje de concursar, que se nos viene prontito. Muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana en Invocando el Arte en Ñuñoa. Como todos saben, la capital del arte. Un beso grande a todos. Chao, chao. No derribarán sus sueños ni su juventud. Alma te podré mirar. El expresionismo es un movimiento muy interesante porque, digamos, permite, incentiva a la expresión de los sentimientos más internos o más dramáticos también. Entonces, también hay un desprejuiciamiento de sentir. Considerando también que el expresionismo se va destacando dentro de los años 20 como una de las vanguardias y también considerar que dentro de esa misma época el cine también está recién apareciendo. Recordar que el cine se empieza a desarrollar a partir del año 1896 con los hermanos Lumière. Entonces, como era una nueva forma de arte y de tecnología, también está siendo tomado por los artistas. Y tanto en la pintura, en la música y en el naciente cine, también se está tratando de hacer algo. Entonces, también podemos hablar del cine expresionista. Y en una próxima oportunidad yo les quiero también mostrar un material con respecto a eso y también hacer una propuesta de trabajo que ya la estoy pensando, que está adaptada, digamos, a lo que podríamos hacer aún estando en casa. Les quería mostrar un trabajo de video que tiene relación con el expresionismo, pero desde el punto de vista del cine. Lo que vamos a ver es un cortometraje de tres minutos que está inspirado en el expresionismo. Lo que vamos a ver es un cortometraje. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Perturbador el video? Exactamente. Reúna las características del expresionismo, pero desde el punto de vista de la oscuridad. Lo que ustedes vieron, vieron también pinturas que eran muy coloridas por un lado, que observaban el color, pero también había una parte oscura también de lo que se puede expresar. En este caso es como la visión más dramática del expresionismo.